el asiento esta KTM a ver si le ganamos un poquito en altura de unos 2 centímetros a 4 centímetros vamos a intentar bajarle como lo que queremos rebajar más que nada en esta zona voy a intentar dejarle el tranco por aquí por este punto por la segunda línea lo voy a levantar solamente de aquí adelante hasta aquí y lo retiraré para atrás le voy a levantar las grapillas con un destornillado y unos alicates y a ver cómo está la espuja por debajo ya tenemos la espuja en la calle vamos a coger el cuchillo de jamón le vamos a quitar la primera capilla para que no pierda la forma porque esto no es plano es una mejilla curva le quitamos la primera capilla la guardamos y ya luego quitamos el espesor que queremos bien hemos dividido el asiento en dos capas hemos hecho en el otro lado el mismo dibujo lo más parecido posible para que no haya diferencia de un lado a otro la primera capa la cortaremos y la guardaremos para ponerla una vez que quitemos esta segunda capa dejaremos esta para guardar la forma de que trae original el asiento aquí tenemos dos centímetros y medio que le vamos a quitar aquí atrás tenemos un centímetro y aquí pues tenemos otro centímetro más o menos viene de un centímetro a dos y medio y termina en un centímetro también como más que nada aquí donde queremos ganarle justamente en el centro y tampoco viene más dejarle un tranquillo para que luego el culo a tranque ahí que siempre se agradece un poco de sujeción pues vamos a cortarlo y a ver cómo nos va quedando hemos cortado la primera capa recortaba aquí un poquito para poder entrarle con el cuchillo y aquí no queremos que el tranco sea tan brusco como aquí porque aquí si ayuda a enganchar aquí lo que queremos es que no nos dificulte que nos podamos resbalar hacia adelante le quitamos la primera capa y vamos a quitarle la segunda ya hemos hecho también el segundo corte lo podáis comprobar quitamos la primera capa y vamos a quitarle la segunda capa cuidado con este burto que cuando lo encontréis un poquito duro en el corte paráis e intentáis levantar un poquito el corte si ponemos la primera capa ahí se ve que por su peso también ya ha bajado pero en cuanto nosotros sentemos tenemos una curva que seguro lo agradecemos si lo miramos ahora por arriba vemos que sobresale por los lados sobresale por aquí un poco pues con el cuchillo le damos un poquito de ángulo y lo acercamos a este punto le damos un poquito de ángulo en el corte y se lo pegamos a la espuma de arriba le echamos un poquito de silicona caliente mismo debajo lo ponemos le ponemos el trozo que hemos guardado también aquí se lo pegamos para que no tenga apenas trancos y aquí pues realmente me dan ganas es que no se aprecia bien de hacerle un poquito de más trancos del que tiene ahora si se lo hago os lo muestro como le voy a señalar un poquito más el tranco este de atrás le voy a meter un corte a la primera capa de la espuma desde aquí terminando aquí en ángulo y entonces esta parte me quedará más baja y quedará más trancos la parte de atrás ya le hemos hecho el corte atrás y como podéis ver ya hay más trancos como para que se sujete ahí el trasero lo que he hecho es por lo que he comentado pegarle solamente a la parte de atrás un corte un poco en ángulo y así hacemos que sobre salga más atrás ya hemos empezado a agraparla yo personalmente lo que hago es agrapar de un lado y luego me vengo al otro y luego al otro y así siempre para que no nos quede titicoja la funda y nos quede todo lo pareja que podamos el recurso sobrante se lo quitaremos con un cutter para que no nos vaya a molestar en el encaje con el chasis y lo montaremos bueno pues ya tenemos el asiento montado parece que ha dado buen resultado no sé si se aprecia bien en el teléfono la caída que tiene en medio y aquí pues tenemos nuestro tranco aquí está el escalón por lo menos de un dedo el vídeo parece que no se aprecia bien del todo pero yo lo he probado, me he subido y lo he agradecido bueno, pues eso ha sido todo y lo he dado